Música Hey hey como estan gente de youtube Mr. Mal aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video especial Porque recién acaban de empezar El evento de Halloween En Sonic Genesis en Roblox Así es, es gracias a A un comentario en el canal Que me he enterado de este Evento, justo acaban de Empezar hoy, bueno para ustedes Sería ayer, porque Yo subo los videos al día siguiente Pero justamente Hoy acaba de empezar y bueno como pueden ver Es un, ha tenido un update Increíblemente grande, como pueden ver Sonic Miren como se ve ahora, se ve Increíble y miren a Rush Bueno ahí está la Rush La Rush de Halloween La verdad es que está increíble Miren Miren nada más, las animaciones están Mejoradas, los personajes están mejorados Y algo que no he revisado yo Es los youtuber characters Que ahora funcionan Eh, está Jamie The OK Gamer Y Golden Freddy Tipo Sonic Boom Y tipo Crash Bandicoot A ver A tipos Golden Freddy Golden Freddy Y ¿Hacia dónde voy? ¿Qué está pasando con esta cabeza? Pero ¿Qué rayos? ¡Wiii! ¡Woo! Soy una cabeza de Freddy Volaba Hasta el infinito Bueno la verdad es que Me esperaba que estuviera Eh, mi personaje Del canal Porque el creador Conoce el canal Pero pues Aparentemente No está Pero vamos a ponernos a Jamie A ver cómo está ¡Oh! Le hicieron un personaje original A Jamie The OK Gamer Pero bueno Vamos de vuelta A los personajes De Halloween ¿Eh? Porque es lo que estamos buscando Miren Si nos vamos Bueno me voy a salir de aquí Para empezar Eh, si nos vamos a Holiday Holiday Skins En la parte de arriba Tenemos Skeleton Sonic Witch Amy Zombie Knuckles Mad Scientist Tales Jack O'Lantern Shadow Jack O'Lantern Rouge Freddy Fazbear Classic Sonic Zombie Honey Vampire Movie Sonic Ghost Baby Sonic Está increíble ¿Qué les parece Si empezamos por Skeleton Porque se ve ¡Wow! Miren este Sonic Esquelético Está súper Súper genial Lo mejor es que no lo he visto En otro juego Miren esta Esta Este A Cat Se llama No sé cómo se llamaba Esta tipa No recuerdo su nombre Lo vamos a ver luego ¿Ok? Tenemos aquí Unos baches Que la verdad No sé Que es este Oh es Pixel Sonic Ok Pero bueno Eh Miren Tenemos aquí A Oh Calabacitas Calabacitas ¿Cómo se supone Que salga de aquí Fácilmente? Voy a salir volando Como mil kilómetros Ok Por acá Por acá Por acá Ok Hay que tener cuidado De no caernos en el río La próxima vez ¿Eh? Ah ¿Por qué no puedo subir? Por la corriente Es por la corriente Ok Wow Wow Ya está Listo Listo Wow Guapa Y aquí tenemos La calabacita La calabacita De Halloween Y todo Que por cierto Voy a hacer un especial De Halloween Que les va a encantar Lo he estado pensando Desde el mes pasado He estado pensando El El Lo que voy a hacer Así que Pues Si no Si no se han suscrito Y quieren ver el especial De Halloween Que va a estar súper Súper interesante Pues Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Porque créanme Que les va a encantar ¿Eh? Les va Ya no quiero caer En este río Por favor Quiero ver otros personajes A ver Eh Witch Amy Vamos a ver a Amy Brujita Que bonita está Ahí mi brujita Oh Está muy adorable El salto y todo Eh Wow Si que han mejorado mucho Las animaciones De este juego ¿Eh? ¿Por qué no puedo? Ahí ya está Wow Ok No quería volar No quería volar Vamos Eh Quiero subir a la A ver Quiero subir a la plataforma Por favor Por favor Ah No está funcionando Bueno No está funcionando Voy a intentar cruzar Por acá Uy Vamos a ver Si han puesto aquí Un adorno de algo Eh Según dicen No hay medallas Escondidas No hay ninguna Medalla escondida Así que Pues no hay nada Que tengamos que buscar Eh Ah Bueno ¿Saben qué? Vamos a seguir viendo Los personajes Eh Vamos a ver a Zombinocos Y luego vamos a ver Wow Wow Este me encanta Eh A ver Vamos a un lugar alto Donde Oh A ver A ver A ver Vuelanocos Vuelanocos Aquí Wow Wow Está genial Está Genial Eh Se ve muy Muy bonito El personaje Eh Este Me encanta El detalle Que tiene La skin La textura Está Todo Todo Mega Mega Genial Eh La verdad Que esta skin Se ve Bastante Bastante Genial Me encanta El detalle Del brillo Del ojo Y todo Que bien Que bien Ah Zombinocos Zombinocos Wow Wow Bueno Vamos a cambiar de personaje Mad Scientist Tales A ver Wow Wow Está muy bueno este evento Eh Muy muy bueno ¿Puede volar? Si Si puede volar Estaría genial que moviera las colas Pero bueno No creo que lo haga Eh Vamos a ver el mapa más adelante No se preocupen Vamos a ver el mapa Si lo vamos a ver Los gogles Y todo En serio Les va a encantar El especial de Halloween Que les tengo Planeado Que les tengo Preparado Les va a encantar Eh Jack O'Lantra's Shadow Wow Wow En serio Me gustaría que viera Una iluminación Un poco mejor Para que pudiéramos Ver mejor Los personajes Pero se ve Muy muy bien Y miren Tienen aquí Tiene aquí la cosita De las calabazas La parte verde Jack O'Lantra's Rouge Es la que acabamos de ver En el principio No está nada mal Eh Está Muy muy Pero muy muy bien Eh A ver Holiday Skins Otra vez Freddy Fazbear Classic Sonic Wow Wow Me gusta eh Siendo que soy fan De Five Nights at Freddy's También Pues esto Me encanta Sonic Sonic vestido De Freddy Está súper Súper genial Qué bonito La animación de salto Y no tenemos Nada más Eh No creo que haya Mucha diferencia De velocidad Entre los personajes Pero la verdad No tenemos Mucho tiempo Para verlos Eh Vamos a ver A Zombie Honey Ah Era la gatita Sí La gatita De hace rato Wow Qué bonita animación Me encanta Qué bonita animación La que tiene Está muy muy bueno Este juego Ha mejorado Increíblemente En estas cosas No sé si hayan cambiado Todos los personajes Completos Pero qué Increíble Que se ve Ahora vamos a Vampire Movie Sonic Qué tan bueno estará Wow Wow Sonic la película Vampiro No puedo creerlo Está súper Está súper Genial Me gusta Este juego Este juego Es muy muy bueno Se ve muy bien Aquí su camisa Roja Aunque bueno En realidad Si lo hablo Si lo vemos bien Es el mismo cuerpo Copiado Y pegado Y con una textura Diferente Pero se sigue viendo Muy muy bien Eh Le añadieron una capa Súper genial Y los zapatos Son ahora de color negro Y Me parece Que la velocidad Es la misma Que el anterior Que el original Perdón Que el original Qué bien se ve En serio Qué bien se ve A ver Ahora Nos falta Ghost Baby Sonic El fantasma De Baby Sonic El fantasma De Baby Sonic Y con la bolsita Y con la bolsita de dulces Y todo Es una lástima Que este Halloween No podamos Salir a la calle Y a pedir dulces Por toda la situación De la pandemia Pero por lo menos Les estaré Les estaré trayendo Videos de Halloween En todo el mes Por lo menos Dos a la semana Trataré Y el especial De Halloween Que en serio Va a estar muy bueno Es una sorpresa Lo que van a ver En el especial De Halloween No se van a arrepentir Y bueno Qué bien está Qué bien está El Sonic Bebecito Todo vestido De fantasmita Con una cobija Muy bueno Muy bueno Y creo que ahora Sí ha llegado El momento De ir a explorar A ver los arreglos Que hay en todos Los escenarios Los arreglos Que han puesto En los escenarios Sé que Hay otros dos escenarios Con arreglos Aparte de De Green Hill Zone Así que Vamos allá Vamos a ver Yo me voy a poner Podría Ponerme Knuckles Para tratar De llegar Más rápido Pero lo voy a intentar Con Movie Sonic Porque ya saben Que Movie Sonic Es nuestro favorito Aquí En este canal Sonic en la película Vampiro Está súper súper genial Bueno No te vayas a caer Por ahí Por favor No Ahora vamos a tratar De brincar esto Uy Casi nos caemos Entre los cubos Uy Uy Y Oh no Y lo primero Que hago es fallar Y lo primero Que hago es fallar Por acá Por el anillo Oye Este es un mapa nuevo Este mapa No estaba antes O si Vamos a usar El anillo Para poder llegar Más rápido Y luego No sé Voy a ver Si puedo ir aquí A Chemical Plant Porque es un mapa Nuevo para mí Estoy volando Estoy volando Estoy volando Parece que está Haciendo Kung Fu Bueno Wow Estoy rebotando No Ok Aquí están los arreglos De Eggman Land Es Eggman Land ¿No? Si es Eggman Land Es como si fuera Una casa embrujada Con las calabazas Y los esqueletos Se ve muy diferente Se ve muy diferente A la versión A la versión original Aquí está muy buena La iluminación Si Aquí está muy muy buena La iluminación Se ve bastante bien El personaje Y todo Wow Que bonito Que bonito Ahora vamos a cruzar Por Eggman Land Muy bien Aquí está la salida La salida Hacia el desierto En el desierto Está Están más Más arreglos De Halloween Que se ven Súper geniales Miren estas calabazas Gigantes Están súper Súper geniales Y abajo Tienen calabacitas Tienen calabacitas Abajo ¿Qué rayos? Ok Vamos a explorar Ya por último Para terminar este video Vamos a explorar Este que está aquí Eh De esta zona A ver A ver Pero aparte de eso También quiero ver Si los personajes Han cambiado en algo Los Ok Vamos a tratar De llegar acá Con no Para que sea más fácil Y aquí estamos Ya de vuelta En donde nos habíamos caído Vamos a subir Por estas montañas De piedra Vamos a ir Hacia esas calabazas Que están allá Al final Espero no caerme Aquí Por favor Muy bien Ok Lo hemos logrado Aquí está La zona final Eh Que yo sepa Solamente aquí Hasta Esto es todo Lo que Lo que hay De arreglos De Halloween Eh Es todo Ya no hay nada más En sí Pero ha estado Muy muy bueno Eh Ha estado increíble Que 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 Mejora Ha tenido Este juego Eh Maravillosa Muy buena La mejora Vamos a ver Los personajes No sé si Quiero ver Si Si han hecho Algún cambio Ok A ver Classic Sonic Tenemos al Classic Sonic Eh Vamos a ver Classic Super Sonic Wow Wow La verdad El juego Así que ha mejorado Muchísimo Increíble Puede que en otro Vídeo Haga Vea Todos los Nuevos Las nuevas Formas De los personajes Los Los nuevos diseños Y bueno Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El vídeo De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse Y antes de irme Quiero mandar un saludo A toda la gente Super genial Que Apoya mi canal Comentando Compartiendo Y dejando su like En todos mis vídeos Y Están apareciendo En pantalla Ahora si Nos vemos Hasta luego Chau 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 Chau